Hola, hola mis amigos, los estoy saludando desde aquí, desde el Centro Comercial Ciudad Tunal, porque tengo grandes sorpresas para todos ustedes. Comience el año 2016 ahorrando en la gran feria de Megachock TV aquí en el Centro Comercial Ciudad Tunal. Tengo grandes sorpresas. Recuerden, empieza el año 2016 ahorrando en la gran feria de Megachock TV. El dólar sube y sube cada día más. Megachock TV importa todos sus productos y estos tienen precios de compra del año pasado. Así que venga y aproveche comprar porque estos precios, escuchen bien, nunca más los volverán a ver. Y aquí en la gran feria de Megachock TV, ahoritica para el año 2016, comience el año ahorrando con Megachock TV. Tenemos unos productos espectaculares. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Comience ahorrando con Megachock TV en el año 2016 porque el precio está a la locura. Sube, sube, pero tengo grandes sorpresas. Megachock TV sigue con los precios del año pasado. Descuentos hasta del 70% descuento. Claro que sí. A pesar de que el dólar sube, Megachock TV mantiene las super ofertas obviamente para todas las personas. Y entre esas tenemos la del extractor de frutas y verduras. Extracción lenta, señoras y señores. Colócale, obviamente, puede hacer leche de almendras. Puede hacer todo tipo, obviamente, combinaciones. Uvas completas. Le puedes colocar manzanas con todo y cáscara y mira esta maravilla. Sale el extracto, la esencia, la fruta, la verdura. Abrimos este taponcito y mira esa delicia. ¡Wow, qué delicia! Para cuidar la salud, que es lo más importante. Y mejor aún, coloque hojas, coloque nueces, todo lo que desee. Y obviamente va a salir todo lo que desee. Semillas. Semillas, que es lo más importante. Y todo tipo de frutas y verduras. Promoción del extractor low user. Obviamente, extracción lenta. Si nos vieron por televisión, quizás, tiene un costo normalmente de millón 200 mil pesos. Pero por la oferta, acá en el Centro Comercial Tunal, obviamente, manteniendo una buena oferta, te queda en 650 mil pesos, donde te vamos a entregar un juego de cuchillos adicionales. Pero, John, no solamente eso. Tengo el mega combo de Megashop TV, para que se den cuenta que, obviamente, tenemos una vida saludable. ¿Cuál es ese mega combo? El extractor de frutas y verduras, obviamente, Power Juice. Es muy bueno como tal, porque usted puede colocar la piña con todo y cáscara, la guanábana con todo y pepas, aprovechando la mayoría de nutrientes. Pero, mira, en cuestión de segundos vamos presionando y va, obviamente, saliendo un jugo rico, limpio, sin pepas, sin bagazo, sin aflecho, sin acerrín. Coloque manzanas completas, señora. Ya no tiene que quitarle las pepas ni la semilla. Colocas y lo único que vamos a hacer es presionar suavemente y mira esa delicia. Me encanta. Si queremos adelgazar el pepino con todo y semilla y cáscara, y mira, en cuestión de segundos va a salir el espectacular zumo, como puede ver. Jonathan, danos el precio. ¿Cuál es la mega promoción para que aproveche y se cuide en salud? Normalmente el extractor lo tenemos en un costo de 700 mil pesos. Ustedes se lo van a llevar en 650, pero no se lo llevan solo. Acá, John, entre nos, me voy a hacer echar del jefe acá en el nuevo año 2016. Mira el combo acá, espectacular. Para que aproveches, te llevas juego de batería, precio normal, 499 mil 900 pesos. Te la llevas incluida. Se te incluye juego de cuchillos de 99 mil 900. Muy lindo. Te llevas los containers, todo por la compra del extractor en 650. Es decir, que en vez de pagarme por todo, 1 millón 400 mil, llévese todo acá en el centro comercial Ciudad Tunal en 650 mil pesos. Así que los espero y no desaprovechen la feria del 2016. Hay que aprovechar, hay que ahorrar con Megachock TV, porque comienza el nuevo año remodelando su cocina con los precios del año pasado. Así el dólar sube y sube, pero nosotros mantenemos aquí en el centro comercial Ciudad Tunal con esta gran feria de Megachock TV. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido a la gran feria de Megachock TV en el centro comercial Ciudad Tunal y tenemos que cuidar también el jardín con los precios del año pasado porque el dólar sube y sube, pero nosotros no subimos los precios. Claro que sí, John. La nueva manguera, la Hoxman, la manguera que expande tres veces más su tamaño con la presión del agua. Mire, usted llegue, la conecta a la llave, abre el registro y con la presión del agua, mire todo lo que expande. Ella llega a 23 metros. La otra ventana es que ustedes se pueden parar encima de ella, le pasó el carro, la pueden doblar si quiere y no le va a pasar absolutamente nada. Y viene con la pistola que trae ocho tipos diferentes de chorro, miren. Para lavar la moto, para lavar el carro, el jardín, para rociar las matas, para la finca, las puertas, las ventanas, para bañar la mascota. Para todo. Para todo. Y cuando usted cierre la llave... Bueno, danos el precio. ...su tamaño normal, vuelve y se recoge toda, se contrae. Entonces, el precio normal de cada una, la grande de 200 que estaba, le queda hoy en 130, la mediana de 150 que estaba, le queda hoy en 105, y la pequeña de 100 que estaba, le queda hoy en 80. ¿Cuánto? 80 mil pesos la pequeña. Y por cualquier compra de ellas, incluye el telar de manillas y el rodillo quitamotas, el de quitar la mota en la ropa. ¿Cómo funciona quitamotas? Es para quitar toda clase de mota, pelo, pelusa, el algodón, en el mueble, el tapete, el sofá, la alfombra, los cojines del carro. Con este lo vamos a pasar para barrer y con este lo pasamos para que recoja. Lo mejor de todo es que no tienen que comprar repuesto porque se laves con agua y jabón. Es completamente relavable y le dura de 4 a 5 años. Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Recuerden que los precios suben, pero nosotros mantenemos los precios del año pasado. Y algo, algo muy bueno, esto nunca más lo volverán a ver porque los precios están con el 70% de descuento aquí en el Centro Comercial Ciudad Tunal, en la Gran Feria. Mocho, ¿cómo estás? El señor Nectalí, ¿cómo me le va? ¿Qué nos traes para hoy? Hoy, en los ahorros que tiene Megachop, está el ahorro del espacio, donde usted baja a un lado, donde usted no arruga, donde no arrastra, donde no maltrata y recuperamos espacio. Voy a secar ropa, resiste peso, no pela, no oxida. Tres chaquetas y se llena un closet. Así es. Voy a secarla, cuélguela al sol y al agua, así ahorra la planchada. Lo va a retirar, sencillo. Usted puede venir acá y seleccionar toda su ropa, simplemente, usted va a colocar acá, siempre los arros hacia arriba, vestidos, blue jeans, chaquetas, y son blusas día 2 y si es ropa gruesa día 1. Lo mejor es que esta promoción es espectacular. De 29 mil, vamos a ahorrar, de 29 mil 900 los tres, Megachop TV le entrega el juego de tres en 20 y como si fuera poco, le regala otro juego adicional. O sea, usted en 20 se está llevando dos juegos. Seis. Ese precio no lo va a volver a ver, ese precio no es ni siquiera del año pasado, ese precio es lo mejor que usted puede. Seis. Por 20 mil pesos. Muy bien, busquen aquí al mochito, al mochito. ¿Y por acá qué tenemos, Jason? Bueno, claro que sí, para que haga empanadas, arepas, arepas rellenas, postres, pasteles, de todo, la masita, bien fácil, simplemente ponemos el molde, le hacemos una leve presión, le pega y ya está lista la arepa, si la quiere decorar, si la quiere sin decorar, también la vamos a hacer. Todo lo que usted quiera, vamos a hacerlo aquí fácilmente. Bueno, ¿y qué te incluye el molde? Enséñame. Bueno, el molde va a ser las arepas, para que haga arepa huevo, empanadas también, vamos, el rodillo y el decorador. ¿Por cuánto? Solo 15 mil pesos, acá nosotros le enseñamos a manejar todo bien. Centro Comercial Ciudad Tuna, recuerde, por cualquier compra se va a llevar un telar para hacer pulseras por 39 mil 900 pesos. Y aquí tengo a Jimmy, le dicen Jimmy Rico, ¿no? Jimmy Rico, bueno, acá le tengo el fabuloso trapero que irá 360 grados, vean, para que ya no tengamos más contacto las manos con el agua, acá lo vamos a ver, a lavar, solo presiona hacia arriba y hacia abajo. Igualmente el secado, vean, presiona hacia arriba y hacia abajo, va a salir seco para seguir. A ver, yo veo, yo veo. Igualmente, totalmente seco. Seco también le va a ocupar poco espacio, es resistente para subirnos en las partes altas, si no les gustó este diseño, que este está en verde y está en morado, vean, está este último diseño, acá le oprimimos el botón, igualmente, vean, también le colocamos las paticas, también la agua, igualmente el secado, le vamos a hacer también, presiona hacia arriba y hacia abajo y vean como cae la agua. Jimmy, y nos sirve para trapear cualquier clase de piso. en cerámica, madera, todo tipo de piso. Mármol, laminado. Mármol, laminado, toda clase. Bueno, ¿y este de allá cuánto vale? Este, este otro diseño. Estaban 200, quedan tan solo 100 mil pesos, también lava, vean, acá lavamos y acá va a secar también, solo presión hacia arriba y hacia abajo, va a salir seco para seguir trapeando. ¿Cuánto vale este? Este que estaban 260, quedan 130 mil pesos, este o este, el moradito o el verde, de 200, quedan 100 mil pesos y se va a llevar también el limpia vidrios, vean, acá enjabonamos y acá retiramos el jabón para que ya no saquemos medio cuerpo por la ventana. Igualmente, el limpia vidrios solo que estaban 50, quedan 25 mil pesos, o en la compra del trapero se lleva limpia vidrios. También la bomba de succión que tiene 40 libras de presión, dame el precio de la bomba. Esta que se dan 50, quedan tan solo 25 mil pesos, vean, para destapar inodoro, lavamanos, lavatos, sifones. Seguimos acá con el filtro extractor para todo tipo de licuadora, no hay que pelar ni colar, vean, vamos a utilizar la fruta al 100%, tenemos piña con cáscara, corazón, semilla, simplemente lavamos, desinfectamos, el filtro nos sirve para todo tipo de licuadora. Mire que chévere, podemos también mezclar las frutas, cítricos, ácidas con ácidas, dulces con dulces y vamos a sacar un fruto. Y qué delicioso. Aquí, ricamente, vean. Todas las cáscaras traen vitaminas, propiedades curativas, contienen agua y se pueden utilizar. Si usted lo quiere llenar totalmente, lo puede hacer, agregue el agua o la leche dentro del filtro, si es para sacar harto jugo hasta la última raya, quiere un extracto de frutas o verduras, solo un poquitico de agua. Quiere hacer un frappé, un granizado, todo lo que usted quiera, lo puede hacer aquí fácilmente. El endulzante, el gusto, si lo desea, si no, ya sabemos que las frutas tienen también su dulce natural. Correcto. La tapa de la licuadora, guárdela, si tiene algún valor sentimental, no la va a volver a utilizar. Para eso, él trae su propia tapa. Pero mire cómo la licuadora se convierte en un extractor de frutas y verduras. Sin pelar y sin colar. Mire qué rico y qué delicia. Adiós al colador. Ya estuvo el juguito, mire lo práctico, sale para toda la familia. Rico, espeso. Vuelve y lo coloca, como si fuera magia y vamos a sacar más jugo. ¿Cómo es la promoción? Danos la promoción. Tiene un coste de 39.900. Hoy acá lo lleva solo 20.000 pesitos. El dólar está subiendo, pero acá seguimos con los mismos precios. Le voy a obsequiar el libro de las frutas para que aprenda a hacer jugos medicinales. Le voy a regalar la tablita para picar la fruta a la doble y se convierte en un embudo. Hasta para melgaje la puede llevar. Miren qué práctico. Y le voy a obsequiar cualquiera de los dos vasitos. Todo por 20.000 pesitos, no más. Por 20.000 pesos se lleva el filtro de la licuadora y seguimos con los precios del año 2015. Ahora en el año 2016 hay que renovar, el centro comercial ciudadunal en la gran feria de Megashock TV porque quedan pocos días de feria. Pocos días de feria y los estamos esperando con una súper promoción. Eso me encanta. Tenemos prendas espectaculares para adelgazar, queman grasa, moldean y tonifican como son las Thermo Shapers. Sí. Una súper promoción. El pantalón Thermo Shaper. ¿De hombre o de dama? De hombre o de dama. Tenemos los dos, para dama y para caballero. Eso me gusta. El costo es de 200, le queda tan solo en 150 el de dama y se va a llevar gratis cinturilla y top. El combo completo, pantalón, cinturilla y top por 150 mil pesos. Por 150 mil pesos me llevo tres prendas. Y para caballero tenemos el pantalón más el chaleco por tan solo 199,900. ¿Y esa que tienes tú puesta? Es espectacular, es nuestra nueva faja en látex que moldea, tonifica y es espectacular. Tiene un costo de 119,900 y la carta tan solo en 59,900 pesos. O sea, es moldeador de abdomen, cintura en un instante. En un instante, tipo corcel, 59,900. 59,900 pesos. ¿Y qué manos tienes, Flor? Tenemos esta de látex que tiene un costo de 49,900. Esta de látex ¿y qué manos tienes? Es tipo corcel y tenemos el espectacular masajeador Castibumi. Moldea, quema grasa, tonifica, sirve para relacar y viene con un simple roja. El costo es de 200, lo va a llevar en 150 y adicional los brasieres Gaby's Bra, tres brasieres Gaby's Bra. Es decir, tiene un costo de 200,000 pesos, pero aquí en la feria ¿en cuánto nos queda? 159,900 y lleva los Gaby's Bra y el... Para quitar los callitos. Para quitar los callos, sí, señor. Y tenemos la camisilla reductora para caballero, control abdomen y corrección de postura de 120,000 pesos, le queda tan solo en 50,000 pesos. Por 50,000 pesos. Y también veo que tiene cinturilla para hombre. Cinturilla para caballero, esa queda en promoción en 50,000 pesos. Y otro están que si se trata de ahorro, vamos a ahorrar en la crema y vamos a ahorrar en el agua, ¿no? Liliana, ¿cómo estás? Claro que sí, don John. Bien, gracias. Tenemos este dosificador de cepillos para la crema dental que nos ahorra un 70% del mal gasto en crema dental. Tenemos para 5 cepillos, tenemos para 4 cepillos totalmente cubierto y tenemos para 2 cepillos también con nuestra crema. Hoy con un 50% de descuento de 30 que vale este de 5 cepillos, le quedan tan solo 15,000 pesos. Este de 40, totalmente cubierto, le quedan 20,000 pesos y este de 2 cepillos también le queda en tan solo 15,000 pesos. ¿Y este de jabón líquido? Tenemos una excelente oferta con el de jabón líquido. Este le vale normalmente 40,000 pesos. Llévelo hoy por tan solo 35,000 pesos se lo lleva con el de 5 o con el de 2 cepillos o con el de 40,000 pesos le quedan los 2, el de 4 cepillos y la jabonera también. Bienvenido, Anderson, ¿cómo estás? Y para un buen descanso, ¿qué nos ofreces? Bueno, claro que sí, John. Mira, tenemos la almohada ortopédica, ¿qué mejor que cuando lleguemos cansados, lleguemos con dolor de... Hay que descansar. ¿Así el dólar son? Hay que descansar. Claro que sí. Tenemos la almohada de micucápsula de aire para relajarnos, desestesarnos cada vez que llegamos del trabajo o cuando sufrimos o cuando sufrimos de esos dolorcitos de cuello, de columna, del ronquido que pronto... A mí me pasa. ...no nos deja dormir. Bueno, tenemos como tal la almohada ortopédica, la CURVER, con Memorite, que siempre vuelve a su estado original, podemos llevarla en un bolso sin necesidad que se nos deforme. Llevarla en la maleta de viaje. Claro que sí. ¿Cuánto? Lo mejor de ese producto es el precio. Normalmente cada almohada ortopédica tiene un costo de 120,000 pesos. Hoy en promoción te lo vas a llevar en... Sí, ahí en el catálogo dicen. 120,000. Hoy en promoción te lo vas a llevar en tan solo. 160,000, pero no te lo vas a llevar solo. Te lo vas a llevar con el último masagiador Tonifit, que maneja doble regulación mientras que va girando motos las cápsulas siguen girando. Sí. Pues danos la oferta. ¿Cuánto? Normalmente tiene, como le digo, 160 se va a llevar masagiador, se va a llevar una almohada ortopédica, más adicional se va a llevar el kit de uñas y el organizador de joyas. Ok, muy bien. ¿Qué otra oferta nos tienes? La nueva Wonder Boy. Una máquina que sirve precisamente, el cuerpo humano va para hacer de 100 a 150 abdominales, ya vamos a implementar 500, 600 abdominales porque nos va a ayudar todos los que son laterales para manejar lo que es pecho cerrado, pecho abierto. También. Bueno, ¿y esta máquina cuánto vale? Muy completa para... Bueno, lo mejor de esta máquina es que como una máquina... Exactamente. Una máquina de ejercicio solamente nos sirve para una sola cosa. Con la Wonder Boy podemos implementar más de seis ejercicios. ¿Seis en uno? Claro que sí. ¿Cuánto vale? Normalmente tiene un costo de 600,000 pesos en oferta de Megachot TV. Pero estamos ya re-innovando todo. Claro que sí. Como le digo, en oferta de Megachot TV se la va a llevar en tan solo 4, 250,000, pero no se la va a llevar sola. ¿Con qué no la lleva? Se la va a llevar con el equipo de Pilates que normalmente tiene un costo de 200, el masajeador, como les decía, que tiene un costo de 200, estamos hablando de 400, más 600, un millón de pesos. ¿Cuánto? Se la va a llevar en tan solo 4, 250,000 pesos. Tenemos los molinos, son multifuncionales, la ventaja es que te sirve para carne, te sirve también para el peto, el maíz y el café y para las pasabocas en puré de papa te sirve. Es multifuncional el molino. Viene 4 discos plásticos y 2 metálicos. ¿Y cuánto vale? La oferta de 100,000 pesos te lo llevas por 50,000 pesos. Manejamos la picadora, estamos cansados de utilizar el cuchillo, llorar por la cebolla. De llorar por la cebolla. Exactamente. Vamos a hacer un golpe seco, 6 cuchillas en forma de citzá, acero inoxidable y en 10 segundos vas a tener tu picado. Uy, qué delicioso. Churri, guacamoles, guisos. Por la compra del producto es 50,000 pesos, te lo vas a llevar por 30,000 pesos. ¡Guau, qué fabuloso! Te voy a incluir el rallador de queso sin necesidad de circular el alimento por 30,000 pesos. Recuerden, MegaChuckTV importa sus productos, son productos importados con menos de la mitad del precio, 70% de descuento aquí en el centro comercial Ciudad Tunal. ¿Y qué manos tiene? Sí, aquí tenemos el afilador de cuchillos, son tres rocas en tu seno. El precio normal de cuchillos más el afilador de cuchillos es de 140,000 pesos. Hoy te lo vas a llevar de precio de oferta 70,000 pesos, te llevas tu juego de cuchillos en cerámica más el afilador. O sea, me llevo este combo ¿por cuánto? 70,000 pesos. Muy bien, ¿y qué manos tienes por acá? A ver, estas baterías me encantan, me encanta el gruesor, dicen que son mármolizadas. Fueron las últimas en el mercado de la línea Chef Master. Es mármolizada, se manejan siete capas de antiadherente, se maneja el mármol, viene wok, las dos ollas grandes y nuestro sartén. Manejamos dos colores para cualquier tipo de cocina. ¿Cuál es el otro color? ¿Cuál es el otro color? ¿Color blanco? ¿Color blanco o color negro? Esta línea profesional, esta vale 500,000 pesos, pero hoy estamos dando un excelente combo. De 770,000, me pagas 350,000, te llevas afilador, te llevas picadora, lonchera eléctrica, tu batería y cuchillos en cerámica. ¿Y esto cómo funciona? Para dejar de voltear el botellón, claro, tenemos la bomba de agua. ¿Y esta cómo funciona? Es eléctrica. ¡Es recargable! Es recargable, hacia la corriente, tres horas y te sirven para cuatro botellones. ¿Y cuánto vale? Se vale 120, hoy tan solo 60,000 pesos. Empieza el año 2016 ahorrando en la gran feria de Megachuck TV en el Centro Comercial Ciudad Tional. Recuerde que tenemos productos de hogar, salud y belleza, productos de cocina, herramienta, con el 40, 50, hasta el 60% de descuento. El dólar sube, pero nosotros mantenemos los precios del año pasado y estamos con Martica porque traemos productos de belleza, unos productos espectaculares que me encantan y unos precios de locura. De locura. Ya para comenzar año tenemos lo que es cinturita de avispa, qué rico moldear mi cuerpo pero al mismo tiempo va a sudar. Con esta va a sudar, vamos a colocar y vamos a moldear nuestro cuerpo. Es espectacular, viene con varillas, tiene un costo de 360,000 pesos. Sí. Tenemos 700 abdominales en 10 minutos. Son 700 abdominales abdominales que nos ayuda a moldear, a aflojar esa grasa que tenemos adicional. Esto golpea fuerte, ¿no? No, para nada. Qué bien. Levantar cola, aumentar busto, eliminar celulitis, es fácil, pero es comenzar, ¿verdad? Tiene un costo de 360,000 pesos. Tenemos un kit espectacular, plancha de 400,000, tenemos la faja de 360,000, cinturita de avispa, 360,000 y dos pantifajas. Esto equivale a 1,200,000, hoy 380,000 pesos y se lleva este espectacular. ¿Seguro, Marta? Seguro. Tenemos el masajeador, práctico para eliminar la celulitis, para eliminar, para los espalmos, migrania, venavar y se cansancio bajo los pies. Tiene un costo de 200,000 pesos y este es facial. Mira, ayuda a pegar la piel al cuerpo, eliminando manchas, líneas de expresión. Hazmelo a mí, hazmelo a mí, a ver, yo veo, ¡ay, qué delicia! Genial, ¿verdad? Y también es anticelulítico, este tiene un costo de 150,000 pesos. Hoy vas a cancelar 150,000 y se lleva los dos productos. ¿Se lleva los dos productos por cuánto? 150,000 pesos. ¿Cuál es la mejor plancha? Las planchas manejan temperatura muy alta, pero vamos a mirar un cabello quemado, maltratado y deshidratado. Con esta vamos a agregar ampolletas para repolarizar nuestro cabello, de placenta, lino o algas marinas y vamos a sellar puntas, devolviéndole más brillo, más suavidad, más hidratación. Qué rico tener la mejor plancha del mercado en casa con uno de los mejores precios. Así es. Una sola pasada y mira lo hermoso que queda y yo puedo hacer... ¿Cómo se le llaman a esto? ¿Bucles? ¿Bucles? Sí, señor. Excelente. Esta plancha tiene un costo de 400,000 pesos. ¿De 400,000 pesos? Hoy vas a cancelar. Me hago por acá, perdón. 50% de descuento, o sea, 200,000 pesos. Sí. Pero no solo eso, te vas a llevar la segunda plancha por los mismos 200,000 pesos con su bolso cada plancha. ¿De verdad, Marta? O sea, ¿me vas a dar dos planchas? Dos planchas. ¿Por cuánto? ¿Por 200,000 pesos? ¡Oh, oh! Recuerde, el dólar sube, pero mira, nosotros mantenemos los precios. Véngase ya al Centro Comercial Ciudad Tunal. Plancha de 300,000 pesos. Te llevas peine, plancha pequeña y la plancha grande. Calienta hasta 450, pero también es de vapor. ¿Farengell? Sí, señor. Tenemos la plancha, tenemos la faja, tenemos cinturita de avispa y dos pantifajas por 380,000. 380,000. ¿Qué es lo que me quiere llamar el día de hoy? Bueno, qué rico tener un gimnasio en casa. Yo quiero mostrarles una máquina de tensores. Con esta máquina yo puedo trabajar cola, pierna, abdomen, pero de todas las formas que yo la maneje, siempre vamos a trabajar el abdomen. vamos a trabajar cola, pierna, brazo, abdomen al mismo tiempo. Quiero trabajar lo que es busto y brazo. En un caballero, pectoral y brazo. Yo quiero que vean esta chica, tiene tacones. Pectoral y brazo. Sí. Yo trabajo todas las áreas de mi cuerpo, me posiciono bien acá y llevo hacia atrás. Y vamos a trabajar el abdomen, doble vez. Ahora, que no me estorbe en casa, chapa debajo de la cama. Debajo de la cama. Muy bien, Marta. ¿Y esa máquina cuánto vale? 500 mil pesos. Sí. Pero el combo que vamos ya de comienzo del año te vas a llevar la máquina de 500, 700 abdominales que vale 360 y plancha de 400, 1.260. Sí. Hoy, 530 mil y se lleva este espectacular producto. ¿Sabían ustedes que ahora se pueden hacer papas fritas o papas a la francesa, nuggets, empanadas? O sea, alimentos que contengan abundante aceite, aquí sin aceite lo pueden hacer. ¿Es verdad, Luis? Claro que sí, televidentes, para que empiecen a consumir alimentos totalmente sanos. John, te invitamos a degustar. Sin aceite, Luis. Natural, totalmente, un alimento que requiere abundante aceite, aquí es totalmente al natural. ¿Cuánto se gasta cada año comprando potes grandes de aceite, que es un problema de salud, ahora se alimenta sanamente? Además de eso, mira, totalmente crocante por fuera, blandito por dentro. Simplemente ingresamos el alimento a procesar, graduamos la temperatura al tiempo. Luis, y queda delicioso. Exactamente, eso es lo importante, y sin aceite, sin grasa. ¿Cuánto va? El precio, el precio es lo ideal, de 700 mil, pagas tan solo 350 mil, pero no la llevas sola. ¿Qué me lo vas a dar? Bueno, hoy hay un combo especial, pagando la mitad de lo que vale el freidor en televisión, llevas totalmente gratis, el molino multiusos, set de cuchillo en acero inoxidable, recubrimiento de cerámica, y un libro muy completo de cocina con megachotas. ¿Ese combo por cuánto? El molino, los cuchillos y el libro? La solo freidora vale 700, hoy paga tan solo 350 y te vamos a incluir molino, cuchillo y recetario. Miren, recuerde, tenemos los precios del año pasado, y el dólar sube y mantenemos los precios, así que vénganse porque estos precios no se van a volver a ver. ¿Y esto qué es? Mira, esta exquisitez, primero que todo, hay que tener en cuenta la calidad del antiherente, que uno compra un sartén y no tenga que volverlo a cambiar porque se pela, se raya, sartén por un lado, deliciosos desayunos, completamente sano, panqueque, y sin aceite, que es lo importante, el mismo sartén se gira, se convierte en parrilla, pero mira qué exquisita es acá. ¡Guau, Luis! ¿Nos vas a invitar a almorzar? Claro que sí, y totalmente al natural, un sabor exquisito. ¡Qué delicia! ¡Y huele! Lo estamos trabajando como horno porque es sartén, parrilla y horno, no consume electricidad como los hornos convencionales y hay un precio muy especial de oferta. A ver, ¿cuál es la oferta? Vale 299 mil 900 pesos el horno sartén. Sí, tan solo vas a cancelar la mitad de lo que vale realmente en televisión. ¿Me quedan 149 mil 900 pesos? Así es, y como estamos de promoción, te va a llevar totalmente gratis un set de espátula en acero y nailo fundido y también un libro muy completo para que prepare exquisitos y variedad de platos sin aceite. Andrés, ¿cómo estás? Esta máquina me encanta porque nos sirve para limpiar todo en la casa. Claro que sí, mira, tenemos aquí el limpio a vapor, primero que todo es una máquina multiuso la cual nos va a servir para planchar ropa tres veces más rápido que cualquier plancha convencional. Mira, simplemente agregándole agua, puede planchar los pantalones, los jeans, los vestidos, los trajes de paño con una sola pasada. a venir al gran cambio. Aparte de eso, también... No hay necesidad de llevarlo a lavandería. Nada de eso, lave sus cortinas sin necesidad de bajarlas, todo lo que usted quiera. Ahora, vamos a pasar al sistema donde vamos a despercudir los baños, la cocina, mira, sin químicos, sin desengrasantes, usted va sacando todo ese sarro, toda esa grasa que se va acumulando directamente ahí, los baños, la cocina. La promoción que tenemos es especial porque, mira, normalmente el precio de este equipo es de 360 mil pesos, te vas a llevar en tan solo mitad de precio, 180 mil pesos. ¿De verdad? Pero mira que no acaba la oferta, solo pocas unidades para las primeras personas que lleguen y se compren su máquina, estamos entregando completamente gratis el juego de rodillos, quitamotas y pelusas para la ropa, chaquetas, trajes de paño, todo se lo lleva por 180 mil pesos. Hay que ahorrar y ahorrar agua y ahorrar dinero, Patricia. ¿Qué nos trae? Bueno, bienvenidos al stand del ahorro y aquí les vamos a enseñar a cómo vamos a ahorrar agua en la cocina, lavamanos, lavaplatos, por ejemplo, en el lavaplatos, entonces, regadera para lavar la losa y chorro para llenar una olla, así nos garantiza que vamos a ahorrar más del 50% del consumo, también lo tenemos para el lavamanos y lavaplatos que vamos a ahorrar el 70% del consumo. 70% en agua. Sí, señor, y en la ducha vamos a ahorrar el 50% del consumo. En la ducha también, y tú sabes que la gente se baña y a veces no, cierra las llaves. Sí, señor, aparte de eso que como estamos en el mes del ahorro, entonces, por la compra del ahorrador, cualquiera de los dos, le vamos a obsequiar la rejilla para evitar el taponamiento y la tubería. Pueden escoger en esta que viene una sola y me cubre todo el orificio o pueden escoger esta que viene en las dos, pequeña debajo o grande encima. Muy bien, ¿y por cuánto? Aparte de eso, le vamos a regalar lo que es el portaesponja. El portaesponja, uy, que a veces mantiene húmeda. Sí, señor, vamos a mantener la esponja limpia, seca, libre de bacterias. Libre de hongos. Sí, señor, el día de hoy vamos a llevar los tres productos, ahorrador de agua, portaesponja y filtro para lavaplatos por 20 mil pesos. ¿20 mil pesitos o más? Sí, señor, solamente 20 mil pesos. Me encanta eso, comienza el año 2016 ahorrando con Megachock TV. ¿Nos traes algo más? Sí, señor, por la compra de la ducha le vamos a obsequiar la jabonera de gancho para evitar... ¿La jabonera de gancho? Sí, señor, vamos a desperdiciar el... vamos a evitar el desperdicio de jabón y vamos a utilizar el 100% del jabón. Uy, ¿sabes qué me gusta? Que lo podemos tener y no se nos va a caer en la ducha. Muy bien. Seco, limpio, libre de bacterias. Muy bien, Patricia, ¿algo más? ¿Qué más? El tendero para ropa. El tendero para la ropa. Sí, señor, como estamos en el mes del ahorro, este tendero le quedan solo 50 mil pesos. Fabio, también me encanta esta máquina porque, mire, sierra, corta, lija, de capa, raspa. ¿Cuánto vale nomás una caladora o una raspadora, Fabio? Imagínese usted cuánto le valen cinco productos, don John. Mucho dinero. Pero, hoy, empezando año, imagínese usted, Megachop TV tiene los mismos precios del año pasado. Sí, porque el dólar sube, sube y mira y nosotros mantenemos los precios del año pasado. Exactamente. Pero, por favor, vénganse ya porque la promoción es hasta acabar existencia. Bueno, ¿y cuánto vale? De 600 mil pesos que es el precio real, lo que usted le cierra, le corta, le capa, le raspa, de 600 mil pesos, hoy pague únicamente 299 mil 900 pesos y reclame obsequio. Llegó el nuevo año. Claro, ¿y qué es renovar? Renovemos, decoremos, pintemos. Este producto usted lo puede trabajar todo el día, este motor no se le va a recalentar. Es una de las ventajas que tiene este equipo. De 349 mil 900 pesos, venga y pague únicamente 150 mil pesos. 150 mil pesos. Y esta otra que son cuatro funciones en una, ¿no? Es lo mejor que ha salido. Les sirve para hacer cuatro labores, puede aspirar, puede usarla como hidrolavadora, puede usarla como sopladora de aire y puede usarla como pistola para pintar. Para pintar. ¿Y cuánto vale? De 460 mil pesos, venga y pague únicamente 199 mil 900 pesos. ¿Y está? 110 llaves en dos, miren, nunca dañe el cuadrante de las tuercas, lo que hace la llave es acomodársele sin importar la forma o el grande que tengan las tuercas. ¿Cuánto vale? De 110 llaves que le hacen estas dos de 80 mil, hoy pague únicamente 39 mil 900 pesos. Muy bien. Seguimos con José. José, ¿cómo estás? Tenemos nuestra batería, tenemos batería de 12 piezas, la tenemos en color rojo, la tenemos en color negro que trae una válvula para no utilizar y la tenemos también en color verde, la cual de espera, una válvula trae su plancha para la carne. Ustedes escogen la batería, la batería tiene un costo normal de 499 mil 900 pesos. Pero como estamos con los precios del año pasado, van a llevar este combo donde incluye batería de 12 piezas, puedes escoger si quieres llevar la roja, la negra o la verde y lleva incluido el juego de los tres sartenes con sus tres tapas y lleva incluido también el kit de las espátulas. ¿Cuánto vale ese combo? Normalmente vale 870 mil pesos y va a cancelar 349 mil 900 pesos y le incluye también lo que es el recetario de cosas. ¿Usted no le dio dolor de cabeza? Para nada, estamos con los precios del año pasado. Bueno, esta batería normal viene con terminaciones en acero, tiene un costo normal de 349 mil 900 pesos, pero como estamos con los precios del año pasado, va a cancelar 174 mil 900 pesos. Y este horno que me encanta porque toda la grasa queda en la parte de abajo y miren ese pollo que delicia. Claro que sí, tenemos un horno muy práctico el cual podemos cocinar, asar, rostizar, descongelar, delicioso y lo mejor, elimina el 70% de la grasa. Eso estoy mirando, eso estoy viendo. Tenemos promoción, el horno normalmente vale 360 mil pesos, tenemos una promoción, va a cancelar 239 mil 900 pesos, pero le va a incluir la mixer, que es para rayar, atajar, decorar, bien en esta presentación. Bueno, tenemos acero, las baterías que nunca pasan de moda, tenemos esta batería muy práctica, viene con antiadherente, viene con el disco termodifusor de cálculo, de la línea Checkmaster, de la línea Checkmaster, que es marca propia de Megachop TV. Esta batería de 12 piezas tiene un costo normal de 600 mil pesos, va a cancelar 249 mil 900 pesos y le incluye el kit de las espátulas en lujo. Tenemos esta batería de 16 piezas, la cual podemos aprovechar mucho más el calor de la estufa, ya que podemos cocinar en niveles. Multinivel. Sí, señor, multinivel, marca la diferencia, además, es de lujo para nuestra cocina. Esta batería tiene un costo normal de 999 mil 900 pesos, la vas a llevar por 499 900, mitad de precio y le incluye el kit de las espátulas. Muy bien, y esa que viene con este maletín que me encanta, es una batería también súper, bueno, diría yo, muy fina esta batería, mire el peso, José, me encanta esta, ¿esta cuánto vale? ¿Viene con su maletín? Sí, señor, esta batería tiene un costo normal de 1.200.000, la va a llevar con el 50% de descuento, 599 mil 900 pesos, batería de 12 piezas, viene con la de hacer la verdura al vapor y su maletín de lujo, pero adicional se le incluye el kit de las espátulas y un juego de cuchillos en acero. ¿Por cuánto? Todo por 599 mil 900 pesos. Recuerde, si quiere saber más de nosotros, marque al 405 0075 o búsquenos en las redes sociales como Megachock TV. También puede visitar y encontrar todas estas promociones que acabamos de ver en nuestra gran feria de Megachock TV en todos los puntos de venta. Recuerde, productos de hogar, salud y belleza, productos de cocina, herramienta muy práctica. Recuerde, el precio del dólar sube, pero nosotros mantenemos los precios del año pasado. Véngase ahora mismo al centro comercial Ciudad Tunal porque la feria está por pocos días y venga a visitar toda la gran feria de Megachock TV. Aquí, aquí nos vemos.